Identificados están y las autoridades de policía no han desconocido la presencia de los grupos ilegales en la ciudad que tanto han generado temor y angustia a la población. Y efectivamente aquí también lo hemos venido diciendo, aquí hay unos grupos de delincuencia común organizada que están, digamos, tienen algún tipo de control en diferentes ollas y se vino un grupo de autodefensas gaitanistas de Colombia, los que conocemos como AGC, a querer asumir estos controles de estos sitios de expendio y esa es la situación de confrontación que se ha venido presentando y el incremento de hechos desafortunados con relación al tema del homicidio. Aún así y pese a que son 86 muertos hasta la fecha, siguen realizando acciones de registro y control que les permita capturar a los responsables de los hechos de sangre. Nuestro compromiso de trabajar en contra de este flagelo y que lo hemos venido demostrando, llevamos más de 727 capturas por diferentes delitos aquí en jurisdicción del Distrito Especial. La articulación entre la comunidad y las distintas entidades del gobierno hacen que cada delito se esclarezca para que la paz en el puerto petrolero vuelva a permanecer. No falta más, pero estamos mostrando los diferentes resultados, estamos en un trabajo muy articulado con nuestro ejército nacional y con la Armada en los diferentes puntos de sitios de las comunas donde más se nos han venido presentando y focalizado estos hechos, actividades de tomas masivas a estas comunas, diligencias de registro de allanamiento, ya hemos de 86 diligencias de registro de allanamiento en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Entonces el caso, o sea, como nosotros como policía, como fuerza pública, estamos trabajando. Yo aquí le pido también un apoyo muy importante es a la comunidad que nos suministre la información. Cuando la comunidad nos ha suministrado la información, obviamente estamos presentando los diferentes resultados. La lucha frontal contra las bandas criminales continúa y las autoridades están presentes para respaldar a los ciudadanos que decidan brindar información para denunciar a los delincuentes.